¿Te acordás de aquel tiempo en el que las decisiones importantes se tomaban mediante un práctico? ¡Date, chis, suerte para mí! ¿Se podían detener las cosas cuando se complicaban con un simple... ¡Piro gancho! Los errores se arreglaban diciendo simplemente... ¡Va de nuevo! Las discusiones terminaban con un... ¡Pan y queso! O con un... ¡Bien! El peor castigo y condena era que te hicieran escribir cien veces no debo. Tener mucho dinero solo significaba poder comprar más provincias jugando al estanciero, o comprarte un helado, o un paquete de palitos salados en el recreo. Llenar un frasco con hormigas podía mantenernos felizmente ocupados durante toda una tarde. Siempre había una forma de salvar a todos los amigos, y bastaba con un grito de... ¡Piedra libre para todos los compañeros! No era raro que tuvieras dos o tres mejores amigos. Es muy viejo, y así te referías a cualquiera que tuviera más de 20 años. Siempre descubrías tus nuevas capacidades y habilidades a causa de un... ¡Aca no te animas! No había nada que fuera más lindo y prohibido que jugar con fuego, a pesar de que algún mayor te amenazara con que... el que juega con fuego, a la noche se hace pis. ¡El último cola de perro! Era el grito que te hacía correr como un desaforado, hasta que sentías que el corazón te salía del cuerpo. El poliladron era sólo un juego para los recreos, y era mucho más divertido ser ladrón que policía. Las bombitas de agua eran la más moderna, eficiente y poderosa arma que se había inventado. La desilusión era haber sido elegido último para el equipo de tu escuela. Venenosa se refería sólo a un tipo de mancha, y no a ciertas alimañas o algunas personas. Para viajar desde la tierra al cielo, sólo tenías que jugar rayuela. La red de una cancha de tenis tenía la altura perfecta para jugar un partido de volei, y las reglas no importaban demasiado. ¿Verdad, consecuencia? Si eras nena, siempre elegías el color amarillo, ya que sólo te preguntaban si era verdad que te gustaba. En cambio, si eras varón, siempre e indefectiblemente elegías el color rojo. Y ahí nomás pedías un beso, en la boca. Los hermanos mayores eran el peor de los tormentos, pero también eran los más celosos, fieles y feroces protectores. Haber llevado un arma a la escuela significaba que te habían atrapado con una onda de rulero. Nunca faltaban los huevos de chocolate y golosinas que traía el conejo de Pascuas, ni el billete nuevo debajo de la almohada que te dejaba el ratón Pérez. Todo a cambio de tus dientes de leche. Guerra sólo significaba arrojarse trozos de tiza y bollos de papel durante las horas libres. La guerra era algo que había sucedido antes de que naciéramos y que nunca volvería a suceder. Los helados, por supuesto, constituían el grupo de los alimentos básicos y esenciales. Tu bici se transformaba en una poderosa moto, solo con colocarle un cartón duro o una chapita o una bombita de agua inflada entre los rayos de la rueda. Si tu bici tenía el asiento banana, bueno, eras el capo máximo de la cuadra. Cambiar figuritas en el patio del colegio. Si eras de los más chicos, siempre aparecía uno de los grandes y te decía que te daba un toco de figuritas por una tuya. Claro, lo que vos no sabías era que esa que tenías en la mano era la más difícil del álbum. Si ustedes pueden recordar la mayoría de estas cosas, entonces significa que realmente han estado vivos, que han tenido una infancia feliz y que el niño que todos tenemos adentro todavía sigue vivo. Por lo menos yo me acuerdo de todo eso. A todos nos viene bien tener siempre en mente esos tiempos en que todo era distinto. Preservemos siempre ese pedacito nuestro en el que todavía somos niños, porque es el que nos hace relacionarnos entre nosotros y con la vida de una forma más pura y más honesta. Esto se lo dedicamos a cualquiera de nuestros amigos, que necesita un pequeño descanso en su agitada y estresada vida de adulto. Y que el último grite ¡Piedra libre para todos los compañeros! Así nos salvamos todos.